Escucha la letra, escucha el sentimiento, escucha el sabor, bienvenidos. Es una obsesión, la comida es tu amor, he perdido la razón, la vida no te pertenece, para enamorados y bien con Dios, hoy, ya que después de este tema, terminarán haciendo el amor, eso se lo dice el autismo de Galas Pecas, bienvenidos. Se puede apagar la luz porque el pañal está lastimado. Hoy en esta noche, para el machete, buenas noches, bienvenidos. Saludos para Luis, hoy la escuchas con el respiro de Galas Pecas, quiero cantarle a ella, Saludos para Luis, hoy en esta noche, para enamorados y bien correspondidos. Saludos para Luis, hoy la escuchas con el respiro de Galas Pecas, bienvenidos. Saludos para Luis, hoy la escuchas con el respiro de Galas Pecas, bienvenidos. Para el sonido de la viola Dime amor Dime amor Me enamoré Me enamoré contigo Me viene lo que me gusta Esos coros Bienvenidos Quiero cantar de ella Quiere cantar Dios mío, dígame Hola, escucha, escucha Hola, escucha Dime amor Para Luis Pérez Para la domadora Número uno Que nos fue Que nos adelantó Hasta allá arriba Hoy Hoy Quisiera ser la lágrima Quisiera ser la lágrima Y el vampiro Y el vampiro para la gaviota Bienvenidos Bienvenidos Hoy Hoy Echale machete Bienvenidos Bienvenidos Están bailando bonito bonito Bienvenidos Bienvenidos Vuelve con las cejas Bienvenidos En el cielo hay estrellas y en Dalas de la Cera hay una de ellas del vampiro para la gaviota. Bienvenidos. Hoy. 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 Porque el amat. El amat para la gaviota. Hoy. Hoy. Porque el amat. El amat seven to another. El amat nine to another. Hoy. Lluvia de vampirazos Lluvia de vampirazos Mami, yo te quiero dar Te quiero dar Demasiado y siempre, siempre pensar en ti Eres el milagro que yo que he soñado Y ahora que te tengo Agoniza, agoniza, agoniza y se va Para Tania Sánchez Ya tú te la sabes Sabroso, sabroso, sabroso Bienvenidos Te invitas para enamorados Y bien correspondido ¡Claro que sí, jóvenes! Este temita para enamorados Y bien correspondidos Hoy en esta noche En vista Las canchas Fondo musical Jóvenes Fondo musical La verdad que Estamos muy bien